Hola amigos, hola amigos, yo me meto aquí por el ejido del León, Nuevo León para no irme hasta Mexicali me voy por los ejidos acompáñenme amigos se me hace más rápido por acá es muy angosta la carretera pero se me hace más rápido me hace más rápido por acá 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 emojis mar radiation me hace más rápido me hace más rápido por acá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video